Gia, empezamos, D&D, linda flow, 16, let's go Los de las 7, 8, 7 Baja, empezamos, D&D, linda flow, 16, let's go Para todas las chicas o tal emis, 3, 2, 1, dale! Preciosas mujeres, lo tabalúo, tanta belleza que me tiene fascinado Con ese movimiento que me tiene imotizado, a esta mi gente, mi gente, pa' llegar Cambio olores, boquitas de mis sabores, con tanta belleza vas a hacer que me enamore Me encanta, me fascina, todos sus olores, lúnicas, son más bellas que las flores Escuchemos Tabal y también compañía, sigo adelante creando melodías Para ti, Otavaleña, yo tengo mi poesía, ese rostro alino me permite alegría Vamos, que sigan la fiesta, que esto no se acaba hasta que amanezca Salud, parcero, brindo con la belleza, sigan bailando, que esto apenas comienza Vamos, que sigan la fiesta, que esto no se acaba hasta que amanezca No se acaba hasta que amanezca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!